Respuestas Cada vez que Selene hacía una pregunta, Esteban tenía todas las de perder. Tanto así que había empezado a tomar antiácidos y perder el cabello desde que la frase «Amor, una pregunta» se hizo por segunda vez. No se le olvidaba aquella ocasión infernal en la que ella salió del probador para decirle «¿Cómo se me ve este vestido?» El iluso Esteban de antaño había respondido «Se te ve hermoso», pero ella se mostró inconforme. «¿Hermoso cómo?» Y él tuvo que explicarle todas las cualidades de la prenda que combinaban con su belleza. No comprendió por qué de pronto la mirada de diosa que tenía se fue enfriando, y el ceño hizo nacer pliegues sombríos de rabia a punto de desbordarse. «De haber sabido, no te pregunto nada», dijo ella con la cara encendida de un rojo que se confundía con el del vestido, y se dio la vuelta levantándolo por el aire. El cuello de Esteban sintió el viento de esa partida como uno de esos péndulos con cuchilla que estaba a punto de decapitarlo. Era irrelevante que él fuera escritor y tuviera la lengua más elocuente. Ella siempre encontraba la manera de mandarlo al diablo como un ser humano despreciable y hecho para decepcionar a las mujeres. Las últimas palabras siempre eran de ella en formas como «¡No! ¡Ni porque soy tu novia! ¡Debería darte vergüenza!» «¡Oh! ¡Eres igual a todos! ¡Te importa un carajo hacer sentir bien a una mujer!» Él solo se quedaba callado y agachaba la cabeza, aceptando su dominio. La noche final, dos años después, él iba llegando a visitarla. Llegó puntual a pesar de estar al borde de un colapso físico y nervioso. Ella tarareaba una canción, recostada boca abajo, viendo las próximas prendas que se iba a comprar en una tienda en línea. Le urgía que viniera, pero no está ni para saludarme, pensó Esteban. Lo primero que ella dijo fue «Amor, mira estas blusas. Dime la verdad. ¿Cuál crees que me quedaría mejor? Pero dime la verdad, no me voy a enojar». Miró el móvil y señaló una «Sólo dijo «Esa». «No, elíjela bien, ¿cuál?» Dijo agarrándolo del brazo. «Esa», repitió. «No me puedes poner atención en nada. Era para que nada más me vieras a mí y no a las locas que te voltean a ver». Ella caminó alrededor de la cama, regodeándose antes de recostarse de nuevo. «Yo siempre te respeté. Esto se acabó». Terminó él. Esteban se marchó a casa y no volvió a hablar con ella. Tuvo que tolerar semanas de llamadas desesperadas y mensajes que lo ponían como el villano de esa historia. Pero ya no importaba. Ahora era libre. Libre, pero con la psique rota. Asumió. Y tomó una decisión drástica. Haría un viaje a Japón para reencontrarse consigo mismo y visitar algunos templos para alimentarse de energía espiritual. De un gran suspiro cuando bajó del avión. Nadie lo molestaría más. Sin embargo, cuando iba de camino al hotel para hospedarse, a través de las silenciosas y estrechas calles, alguien susurró a sus espaldas. Una mujer vestida de blanco y con mascarilla en el rostro estaba llamando su atención. Él giró y se quedó ahí, esperando a que dijera algo. ¿Crees que soy bonita? Preguntó ella. Él sintió un espasmo, pero ya tenía práctica. Era un maestro en el arte de responder. Solo aguardó. Uchisake Onna, la mujer de la cara cortada, desprendió la mascarilla y dejó ver las comisuras extendidas. Las abrió para preguntar de nuevo. ¿Crees que soy bonita? ¿De qué hablas? Respondió Esteban. Y el espectro desapareció. Fin. Muchas gracias por haber escuchado este relato. Recuerda que para seguir apoyando este canal, basta con que le des tu like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que te enteres de los siguientes videos. Recuerda que puedes conseguir mis libros en Amazon y ahora también en Playbooks. Te dejo todos los enlaces en la descripción para que sigas conociendo todo este universo literario que sigo construyendo. Muchas gracias por compartir con todas tus amistades y unirte a las redes sociales que también te dejo los enlaces en la descripción. Yo soy Víctor C. Frías. Nos escuchamos pronto.